bienvenidas bienvenidos a todas ya todos buenas tardes para los que estáis en españa buenos días buenos mediodías los que los que estáis en las diferentes partes de latinoamérica de romanía pues yo creo que son algunas horas más que si ya buenas noches y nada bienvenidos a este ya décimo webinar esto ya empieza a coger consistencia un cierto poso ya no estoy tan nervioso como al principio aunque todavía tengo mi cosilla cada vez que estamos aquí en el aire pero pero bueno bienvenidas a este último webinar titulado ya no hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás competencias digitales que necesitamos como enfermeras y es que verdaderamente bueno pues como todos sabemos el mundo ha pegado por desgracia un juego importante si es verdad que en cuanto a lo que es a la adquisición de competencias tecnológicas hemos avanzado muchísimos 10 años otros 15 pero si es verdad que lo que antes el hecho de conectarnos en un webinar pues era algo exótico pues hoy en día pues es algo ya bastante habitual y yo creo que más o menos todos nos estamos empezando a acostumbrar a manejar pues lo que son las nuevas tecnologías tanto tanto en el día a día a nivel profesional como a nivel también un poco personal y hoy tenemos a con nosotros a un muy buen amigo a un muy buen compañero a josemaría cepeda 10 chema cepeda yo creo que casi todos ya le conocéis a chema sino todos muchos de los que estéis aquí lo conocéis y si no pues bueno hoy se va a hablar un poquito de de todo lo relacionado con las competencias digitales y nada chema que tal estás pues muy bien carlos muchas gracias en primer lugar por por invitarme la verdad es que es un honor y una responsabilidad pues estar aquí y sobre todo pues viendo la de gente que estáis animados sobre todo en un tema en el que como vamos a ver no es tan evidente verdad pero pero bueno ahora es que muy contento y deseando deseando aprender con vosotros es que además hoy ya estamos también un poco de enhorabuena porque es la segunda vez de manera consecutiva que hemos puesto el cartel de no hay billetes ayer ayer desde ayer yo creo que ya sí creo que fue el lunes por la mañana ya ya se cubrieron todas las plazas las distintas plazas y las que además hemos estado contestando muchos mails estos días diciendo que bueno que no se preocupasen que los que no podían asistir que lo íbamos a grabar vale lo estamos grabando de hecho y bueno como otras veces mañana nos mandaremos un enlace con donde vamos a alojar el vídeo para que lo podáis ver a posteriori vale y lo puedes compartir con otras compañeras que igual no han podido gastar y hoy también es un día muy especial porque tenemos una sorpresa una sorpresa no un sorpresón vale un sorpresón y bueno no podemos adelantar mucho os vais a tener que dar hasta el final vale para explicaros un poco qué es llevamos ya mucho tiempo madurándolo pero bueno trabajando de manera intensa yo creo que tres manitas un mes aproximadamente vale aunque bueno ya llevaba la cabeza nuestra cabeza mucho tiempo y hemos dicho venga pues hay que hay que lanzarse y nada antes de arrancar como siempre dar las gracias a todas vosotras y vosotros de todas las partes del mundo de todas las partes de españa porque porque verdaderamente pues para nosotros es una gran responsabilidad como decía chema pero por otra parte también un orgullo el hecho de que confíes en nosotros para bueno pues para poder seguir estas sesiones y poder informándonos todas las enfermeras pues de manera continuada no es un poco de lo que se trata y por supuesto dar las gracias en este caso a los 17 colegios de enfermería que dan acceso a salus one de manera gratuita a todas sus enfermeras colegiadas porque sin estos colegios al final esto esto sería imposible vale gracias al colegio enfermería de vizcaya de toledo colegio enfermería de guadalajara de huesca el colegio enfermería de cuenca de la rioja de ceuta melilla de hiles baleares colegio enfermería de navarra de salamanca también el colegio enfermería de alicante de valencia colegio de enfermeras enfermeros de lleida de asturias de tarragona y de barcelona y nada próximamente pues en la siguiente conexión vale la siguiente vez que estemos juntos seguramente os anunciaremos un nuevo un nuevo colegio que va a dar acceso de manera gratuita a todas sus enfermeras a saber cuál bueno ya no me enrollo más voy a presentar a chema vale chema la vez que es difícil presentarle porque cada vez que le pregunto y chema como te presento dice como tú quieras claro es fácil entonces no soy fácil o es difícil no porque no antes cuando te dan el listado de académico pues es más fácil nombrarlo pero yo creo que bueno en este caso tiene un poquito más más de gracia y bueno como os decía yo creo que muchos de los que estéis aquí ya conocéis a chema incluso algunos como visto ha sido alumnos tuyos en el máster de salud digital bueno chema es enfermeros enfermero de emergencias del sacil vale pero es que además es fundador de salud de conectada ya desde hace 7 6 8 años o 10 casi 9 por lo menos me baila un poco la cifra pero si nueve años ya estamos ahí dando guerra y antes ya estaba dando guerra con el tema de la salud digital ya salud conectada viene después ya de una trayectoria no si la verdad es que bueno bueno un poquito después porque sí que es verdad que ya empezamos a dar un poquito de guerra pero la verdad es que salvo conectada fue un poco también el germen de orden organizarme yo las ideas sobre salud digital y bueno pues aportarlas a los demás y un poco esa ética hacker bueno y después viene el postcard el postcard que al final del conectando puntos que lo haces con el señor mañez no sé si está por aquí el señor mañez y no ya se lo enviaremos y esto como surge lo del postcard el señor mañez que se ha quedado sin entrada por cierto porque se ha enterado tarde pero bueno le pasaremos el vídeo pues el podcast bueno surge un poco también pues un poco por ese espíritu de divulgar no y de intentar llevar un poco un poco a donde está cada persona cada profesional pues la lo que es la innovación y la salud digital no nos damos cuenta que también es difícil lo vamos a contar ahora que es complicado contar qué es toda la salud digital y bueno pues intentamos buscar una nueva forma en ese formato podcast que ya va estando cada vez más en auge de encontrar esa difusión y de poder tras trasladar la salud digital a esos momentos en los que estás haciendo otras cosas como cuando estás cocinando paseando conduciendo en el que muchas veces escuchamos los postcards oye pero es que cuantos capítulos lleváis ya pues llevamos ya 123 o 124 si no me equivoco ya tenéis rollo madre mía ya tenemos ya tenemos pero y tenéis rollo para largo además si además no dejan de enviarnos temas pues nosotros seguimos seguimos todas las semanas encantados encantados pues nada seguirá chema y ya mirada jelmañez en conectando puntos en ebox estamos en ebox en spotify en apple podcast google podcast bueno estamos en todas las plataformas así más conocidas de podcast bueno esto esto te lo cobro lo de la promoción del podcast y después nada oye el bueno ya en salud play la vez que tengo que dar gracias aquí a azucena santillán porque azucena siempre me decía tienes que conocerte tengo que presentar a chema cepeda porque es que sois muy parecidos es iguales y seguro que conectáis conectamos y que empezamos con el tema de la salud digital también a gracias a nacho gonzález que también fue un poco liante con el tema de la salud digital y ahí digamos conectamos todos chema es el director del máster de enfermería y salud digital vale tenemos uno dirigido exclusivamente a enfermeras y después por otra parte es también el liante y el gran apoyo como en este caso director de salud one que es aplicación web y móvil que ahora pues ya muchas enfermeras de españa y del mundo tienen acceso de manera gratuita o de manera fría o de manera premium vale y la verdad es que bueno desde aquí antes de empezar muchas gracias por haberte dejado liar lo que ha sido ha sido muy fácil carlos en este caso porque el espíritu innovador era era mutuo y bueno pues teníamos ganas de hacer cosas chulas cosas interesantes y nuevas y que realmente aportarán valor y bueno pues con vosotros la verdad es que ha sido ha sido súper fácil bueno y la que viene la que viene bueno hoy vamos a contar una sorpresilla pero después ya para el año que viene viene un cambio es muy muy importante estoy bueno ya lo iremos contando bueno pues si quieres chema compartida la pantalla vale hablando y mientras a todos los que estáis ya presentes vale indicaros que no esperéis hasta el final para hacer las preguntas vale podéis comentar si quieres las cuestiones por el chat pero en la parte inferior vale donde está la sección de preguntas hay centrarlo en preguntas comentarios seguramente no habrá preguntas específicas puede ser que sigue pero igual son más comentarios sobre los que debatir de acuerdo entonces lo dicho podéis por supuesto escuchar a chema pero si os surja una duda o un comentario escribirlo en el momento para porque si no pasa lo que pasa que llega ya la horita y tenemos que cerrar el webinar y no habéis hecho esta cuestión de acuerdo venga chema pues adelante y ha compartido pantalla y todo tuyo gracias carlos se me oye bien carlos perfecto vale pues nada bueno pues muchas gracias otra vez carlos y bueno gracias a todos los que estáis participando hoy que bueno que somos unos cuantos y la verdad es que es una es una alegría hablar de estas cosas y que realmente pues que haya que haya ese interés no porque llevamos muchos años ya como ha dicho carlos detrás de de la salud digital y cuesta 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 convencer y cuesta realmente transmitir qué es esto de de la salud digital no y es que cuando preguntas a otras compañeras que qué es esto de la salud digital y cómo nos afecta a nosotros pues al final te ponen esta cara no y te cuesta te cuesta explicarlo a los demás tú les dices a cualquier compañera que es la investigación enfermera y lo entiende que es la gestión y lo entiende pero cuando preguntas qué es la salud digital pues bueno la verdad es que se quedan un poco mirando y la y cada uno pues lo entendemos lo entendemos de una manera no a gente que le suena esto a historia clínica electrónica a los programas que utilizamos para la gestión de de pacientes le suena a big data inteligencia artificial y te dicen vamos a ver que yo he estudiado para cuidar personas y a mí déjame de de big data no lo que nos cuesta ver también es que gracias a la salud digital pues realmente podemos mejorar mucho la forma en la que nosotros cuidamos no en la que aplicamos nuestros cuidados y que para ello pues tendremos que desarrollar nuevas competencias y nuevas habilidades digitales pero claro tú llegas a alguien y le cuentas le dices la definición formal de lo que es la salud digital y claro te sigue mirando con esa con esa cara de vaca como que mira a los trenes pasar no entonces bueno pues a veces intentas facilitar y definir un poco o poner un poco en contexto qué es esto de la salud digital me gusta decir que es una forma de aportar valor a la salud mediante tecnologías disponibles algo que realmente es así pero que quizás no sea realmente realmente claro no y es que la salud digital es como el coral no no se ve hasta que bajas debajo del agua y realmente pues la palpas la tocas y ves como es no así que al final cuando queremos explicar la salud digital nos tenemos que ir a cosas muy concretas y salud digital por ejemplo es esto es utilizar una página web a través de vídeos y a través de códigos qr por ejemplo para pues ofrecer cuidados a distancia es decir cuando una persona se va de alta pues prescribirle un enlace y que en su casa pues pueda tener más cerca ese autocuidado no esta sería una manera muy buena por ejemplo de hacer salud digital y que bueno se está haciendo salud digital también es esto no al final es lo que hacemos desde salud one no pues como mejoramos los cuidados de nuestras enfermeras pues mejorando como profesionales teniendo acceso por ejemplo a las últimas evidencias científicas o haciendo un curso de formación y eso también es salud digital no con lo cual bueno podríamos poner muchísimos ejemplos pero bueno vamos a ir viendo un poquito si te parece carlos a lo largo de este de esta charla un poco lo que lo que es la salud digital y para ello pues tenemos que hablar de lo digital y lo digital es aquello que cuando toca algo lo desmaterializa y lo democratiza fijaros cómo ha cambiado nuestra forma de bueno de comunicarnos de enviarnos mensajes antes nos enviábamos cartas postales y ahora tenemos whatsapp en un momento en el que estamos en un momento en la vida de los otros no o cómo accedíamos al conocimiento atrás de las bibliotecas y en salud pues pues cómo es y cómo era nuestra atención fundamentalmente presencial y ahora cada vez más se va introduciendo esa parte digital que es entonces la salud digital pues a mí me gusta también decir que es desmaterializar y democratizar y acercar en la salud a las personas es decir esto se trata de acercar cosas y en nuestro caso pues se trata de cómo acercamos la salud cómo acercamos nuestros cuidados cómo acercamos lo que hacemos en nuestro día a día a los pacientes pues gracias al uso de distintas tecnologías que pueden ser como vamos a ver muy variadas no para un paciente salud digital es tener información sobre su salud es acceder a profesionales es encontrar a otros pacientes de los que poder aprender en los que poder apoyarse porque como vemos el rol de los pacientes ha ido cambiando y ya hemos pasado de un papel más pasivo hacia uno cada vez más activo e incluso el paciente es ya experto y en muchos casos y sobre ciertos aspectos sabe más de sobre su salud que de lo que podemos saber nosotros con lo cual pues tenemos también que empezar a lidiar con este tipo de pacientes porque ellos también son parte de la salud digital y para un profesional al final es gestionar también mejor su conocimiento y cuidar mejor a sus pacientes porque si las enfermeras trabajamos con personas pero también somos trabajadores del conocimiento porque al final no dejamos de trabajar con esas evidencias con esa información que vamos aprendiendo a través o que vamos adquiriendo a través de distintas fuentes a la que sumamos nuestra experiencia y bueno pues al final convertimos en nuestros cuidados nuestros cuidados de enfermería con lo cual pues somos profesionales del conocimiento y la salud digital se tiene que basar también en eso no en cómo vamos a gestionar vale una vez que ya hemos puesto un poco encima de la mesa ya hemos empezado a entender qué es esto de la salud digital porque es importante en este caso para una enfermera pues cuál es cuál es ese superpoder no cómo puedo hacer yo para trabajar mejor con mis pacientes o cómo puedo hacer yo para mejorar yo como profesional no para de forma indirecta también mejorar mis cuidados no cómo puede llegar a ser esa enfermera igual que hay pacientes o igual que hablamos de salud no pues al final se trata de desarrollar una serie de competencias digitales enfermeras que son las que nos van a permitir pues llegar a esa parte de llegar a lo digital no llegar a utilizar bien todas estas herramientas vale yo creo que la siguiente pregunta es es clara no y por qué ahora por qué ahora en este caso tenemos nosotros que empezar a desarrollar competencias digitales está claro que lo digital ya está aquí eso es evidente ya utilizamos el móvil utilizamos las herramientas digitales para todo para comprar para comunicarnos para acceder a distintos servicios entonces en salud por supuesto también tenemos que empezar a utilizarlas y a nivel profesional pues por supuesto también pero es que ha llegado ha llegado algo ha llegado a alguien si le queremos dotar de una entidad y nos ha nos ha expuesto no sólo nos ha expuesto a nivel sanitario sino también nos ha expuesto en cómo estamos los profesionales en cuanto a salud digital porque la COVID-19 nos ha dicho que ojo que vosotros pensabais que ya teníais historia clínica electrónica ya estabais compartiendo datos ya estabais formados para trabajar con herramientas tecnológicas y resulta que quizás nos hemos dado cuenta de que no lo estamos tanto y que lo digital no está tan bien integrado como debiera haber estado y que si lo digital hubiera estado más desarrollado pues seguramente la gestión de esta crisis sanitaria hubiera sido mejor no con lo cual la COVID-19 no sólo nos ha mostrado a nivel sanitario sino también nos ha expuesto como como profesionales en cuanto a cómo estamos a nivel a nivel digital con lo cual pues nos ha dicho que tenemos que empezar a a desarrollar competencias digitales llega un punto que a muchos nos gustaría apretar verdad ese botón de reset y decir bueno pues venga vamos a darle al botón y volvemos al punto anterior a la pandemia ya está incluso hay gente que diría no no a mí llévame incluso antes de la aparición de internet y tecnologías porque yo vivía muy bien con con mis cuidados con mis pacientes y no necesitaba esto no pero sí que es cierto que bueno pues no sólo es cuestión de tener un superpoder como los que tenemos ahora o que podemos aplicar sino que también hay que desarrollar esas competencias y no lo digo yo lo dicen mucha gente y lo dicen organismos tan importantes pues como la organización mundial de la salud que en el consejo directivo en el 51 consejo directivo de la organización panamericana pues respaldó ya una estrategia en el año 2011 estamos hablando que urgía a las organizaciones a seguir mejorando la calidad y el acceso a servicios de salud y que en una de esas líneas estratégicas hablaba ya claramente de que debíamos empezar a desarrollar esto de la alfabetización digital tanto en los ciudadanos como en los profesionales a nivel europeo nuestro en nuestro plan de salud también hablan de ello verdad habla de empoderamiento del paciente habla de alfabetización digital en salud como un factor clave de éxito en en el desarrollo de los sistemas sanitarios pero es que recientemente estoy hablando de julio ha salido el proyecto de estrategia mundial sobre salud digital el anteproyecto en este caso 2020 2024 y en él pues habla específicamente de que tenemos que incluir competencias en materia de salud digital en nuestros programas de educación y capacitación de los profesionales de salud y trabajadores afines es decir nos está diciendo ya claramente que tenemos que empezar a ponernos las pilas en esto de las competencias digitales porque esto es una realidad que está ya aquí y que tenemos que avanzar en este sentido y que es el camino que debemos coger con lo cual pues ya nos está un poco indicando de y hacia dónde vamos cuáles serían esas competencias digitales pues yo he identificado estas siete competencias hay otros autores que hablan de seis otros de cinco pero bueno al final están bastante interrelacionadas entre sí y bueno como vamos a ver son competencias que deberían desarrollarse también de forma individual pero están todas muy unidas es decir unas ayudan al desarrollo de otras con lo cual lo interesante sería pues desarrollarlas y avanzar en el aprendizaje de las de las siete competencias de forma directa si te parece carlos las vemos rápidamente y las he desordenado un poco porque yo las tengo en otro orden pero pero dicho vamos a vamos a ordenarlas de un orden un poquito un poquito más lógico no el primer lugar vamos a hablar de competencias que las enfermeras somos trabajadores del conocimiento y que tenemos que llegar a esas mejores evidencias es decir tenemos que ser capaces de llegar a las a las evidencias a las últimas evidencias y luego incorporarlas a nuestro a nuestro trabajo no con lo cual estamos hablando de desarrollar distintos procesos distintas estrategias y de conocer diferentes herramientas que nos ayuden a gestionar mejor en esa esa información y aquí ya os pregunto y os invito que hagáis una reflexión sobre cómo vosotros buscáis la información si realmente hay vida más allá de google o nos quedamos en google a la hora de buscar información y dónde buscamos no porque más allá de google tenemos redes sociales tenemos bases de datos científicas y tenemos más sitios donde podemos acceder a ese a ese conocimiento que hoy en día prácticamente está todo ya en internet no es cuando no es como cuando empecé yo a trabajar que bueno cuando tenías que buscar una revista pues al final tienes que ir a la biblioteca a buscar un artículo que lo tenían que facilitar y había muy tardadas muchos días en acceder a ese conocimiento hoy no hoy tenemos ese conocimiento disponible para nosotros casi de manera inmediata tenemos que saber ir a buscarlo pero no sólo eso sino que tenemos que aprender a organizarlo tenemos que aprender a crear nuestro propio conocimiento a partir de lo que encontramos en las redes y por qué no pues tenemos que aprender a difundirlo porque como vamos a ver la red es muy importante y si nosotros somos capaces también de difundir nuestro conocimiento pues ese conocimiento va a seguir en circulación va a crecer y nos va a volver aumentado que es una de las ventajas que tiene la red con lo cual bueno pues tenemos que aprender a utilizar todas estas herramientas científicas por qué porque hablamos también de que en este momento no sólo hay ya un exceso de información sino que hablamos de una infoxicación es decir de una intoxicación por exceso de información o incluso ahora con la pandemia hemos hablado mucho de la infodemia que es ese aumento de volumen verdad de información y de bulos sobre salud en este caso sobre la COVID-19 que han aparecido en internet tenemos que aprender también a identificarlos y no sólo gestionar nuestro conocimiento sino ayudar a otros a gestionar su conocimiento y por ejemplo ayudar a los pacientes o a los ciudadanos a que sepan cuál es ese conocimiento basado en evidencias científicas y bueno pues por qué no ser nosotros convertirnos en esos divulgadores de salud que hay muchos y hay muy buenos y están están haciendo las cosas muy bien y bueno pues hay varias enfermeras que están trabajando en estos últimos meses en lo que es divulgación sobre información sanitaria y lo están haciendo muy bien no al final se trata de eso de aprender a gestionar todo nuestro conocimiento cómo nos llega la información y cómo aprendemos y cómo generamos nosotros nuestro propio conocimiento pero por otro lado hablamos de que el aprendizaje ya no es es algo estático que se hace en momentos puntuales de nuestra vida no es algo que hacemos en nuestro en el colegio en la universidad y luego de forma puntual a través de cursos de formación por supuesto que también está ese conocimiento pero ahora hablamos ya de un aprendizaje permanente es decir tenemos la capacidad y más en una profesión en la que nos exige tanto y que tenemos que estar actualizados casi al día verdad y que resulta casi tan complicado porque cada vez hay más más información más documentación más papers y realmente hay mucho ruido mucho volumen de información pues tenemos que ser capaces de tener este aprendizaje permanente y cuando habla de aprendizaje permanente no sólo me refiero a aprendizaje explícito es decir lo que obtenemos a través de información de documentos e incluso de cursos sino cómo podemos nosotros aprender de forma tácita es decir ese conocimiento que surge un poco más que es menos palpable verdad que surge de esa experiencia de hablar con compañeros de coincidir en congresos con con otros profesionales o bueno esas conversaciones de pasillo o esas conversaciones en la sala cuando nos damos el cambio de turno en el que aprendemos alguna cosa nueva ese aprendizaje también es muy importante y también tenemos que aprender a gestionarlo no es importante en definitiva se trata de que empecemos a construir nuestros propios entornos personales de aprendizaje y un entorno personal de aprendizaje básicamente es lo que veis en esta diapositiva es que seamos capaces de colocar distintas fuentes de información que puede ser pues desde una base de datos a una cuenta de twitter de un referente a una un canal de youtube y ser capaces de que esa información que a nosotros nos interesa sobre nuestro ámbito de actuación que puede ser muy variado porque nuestro campo de trabajo es muy muy variado pero poder ser capaces de sintonizar esas fuentes de información para que la información al final acabe llegando a nosotros no de una manera casi automática y bueno pues ese sería un poquito el objetivo de ese aprendizaje permanente ser capaces de que la información llegue a nosotros y que estemos continuamente pues aprendiendo y actualizando un poquito también lo que sucede en algunas redes sociales a través de algunos grupos como es el grupo por ejemplo de curas y heridas que tienen más de 40.000 miembros en el que bueno pues un profesional cuelga a un caso clínico y el resto pues le ayuda le aporta evidencias información es ese aprendizaje verdad de conversación que se potencia tanto y que es tan importante en redes sociales y al final nuestro aprendizaje tiene que convertirse un poco en esto no en netflix tú en netflix vas y quieres ver una serie la pones y la ves no tienes más pues porque no hacemos eso con nuestro aprendizaje yo ahora mismo necesito formarme sobre yo que sé cicatrización de heridas pues necesito hacer un curso pues voy hago el curso y ya está ya lo he aprendido no entonces tenemos que conseguir llegar a eso eso es lo que hablábamos antes de las tecnologías de acercamiento que al final conseguimos aprender y acercar tanto la necesidad en este caso necesidad formativa al momento en que se resuelve y es un poco lo que lo que hemos hecho y que comentaba carlos antes a través de salud one no poder poner esa formación ese aprendizaje esa resolución de dudas clínicas en manos del profesional justo en el momento en que lo necesita de tal manera que si tú estás casi a pie de cama tienes una duda clínica pues puedas consultarla en la base de datos o puedas preguntarla o puedas incluso hacer un curso de formación pues pues casi en esa misma en esa misma tarde con lo cual estamos consiguiendo que el conocimiento llegue en el momento que más lo necesitamos y el aprendizaje es más óptimo porque en realidad cuando hay esa necesidad sentida pues aprendemos aprendemos mucho más si hablamos de competencias digitales tenemos que hablar de identidad digital en un momento en el que prácticamente bueno todos estamos en internet y vamos dejando nuestras propias huellas conforme vamos dejando rastros a través de las distintas redes sociales en las que participamos o bueno a través de distintas páginas web o publicaciones pues al final vamos dejando un rastro y tenemos que aprender a identificar esa identidad digital y por qué nos tiene que importar pues por dos cosas primero porque cuando alguien nos busque lo que se va a encontrar es lo que le diga a google no lo que le digamos nosotros que quiere encontrar sobre nosotros con lo cual pues tenemos que conseguir que cuando alguien nos busca google le diga lo que nosotros queremos que le diga o que no le diga realmente lo que está diciendo si hay alguna información que es errónea o que no queremos que aparezca esto es importante por ejemplo si queremos mejorar nuestra reputación digital o nuestra reputación profesional o si por ejemplo queremos conectar con nuestros pares pues el hecho de que cuando alguien busque por ejemplo enfermera de eustomías pues nos encuentre a nosotros que somos expertos en ese ámbito pues puede ser importante por ejemplo para bueno pues para generar oportunidades de colaboración para generar nuevas investigaciones o simplemente pues para crear grupos de trabajo con lo cual bueno la identidad digital yo creo que es fundamental que os voy a hablar de la red que ya en este momento no sepáis la red lo inunda todo y antes decía que era muy importante tener el teléfono de la persona que sabía algo y ahora casi es tan importante tener su cuenta de twitter no ese aprendizaje muchas veces se produce a través de encuentros en redes sociales y aquí me voy a ir a twitter porque quizás twitter para mí para muchos de los que estamos aquí pues es una de las redes que más nos ha facilitado esa conexión con otras personas o ese aprendizaje no y dime carlos no te abasto con twitter tú sigue sigue que es que ahora que estás contando twitter esto es una palabra vamos bueno pues nada yo sigo yo sigo vale carlos y hablando de twitter mira por ejemplo lo que inventó creo que fue paumatala pero a lo mejor no fue él pero bueno yo le voy a poner a él porque es uno de los que más utiliza este hashtag es el hashtag invocación de enfermeras es un hashtag que utiliza los profesionales de enfermería cuando quieren algo conseguir algo no en este caso pablo lo que dijo bueno pues que os parece si compartimos experiencias por aquí sobre cuidados de UCI en paciente COVID con ese hashtag y entonces pues tú pones ese hashtag o por ejemplo dices necesito una guía de cuidados de pediatría en COVID y pones el hashtag invocación enfermera y todas las personas que están siguiendo ese hashtag pues seguramente te van a dar difusión o te van a ayudar a conseguir la información que buscas al final twitter por supuesto es un nido de haters y de personas quejándose y protestando y de muchas cosas pero es lo que hablábamos antes si tú tienes bien sintonizada tu red social al final pues se va a poner a tu servicio y en este caso si la ponemos a trabajar para nosotros de forma profesional pues puede ser muy muy beneficioso voy avanzando y vamos acabando publicación de contenidos es otra de las cualidades otra de las habilidades competencias que deberíamos desarrollar porque porque hemos dicho que los pacientes los ciudadanos están ya en la red y están ávidos de información sobre salud es decir tienen dudas y y buscan información y contenidos que les pueda ayudar a mejorar su salud pues porque no nosotros profesionales que tenemos esa capacidad y que tenemos esos conocimientos y que somos capaces de crear contenidos de calidad en salud porque no creamos desarrollamos contenidos y los ponemos a su disposición pero tenemos que aprender y tenemos que conocer cuáles son los formatos que hay hablado antes carlos del podcast el podcast es un buen formato por ejemplo para hacer divulgación sanitaria que todavía no está muy explotado aunque cada vez hay más podcast de salud vídeo estamos hablando de blogs estamos hablando bueno de redes sociales y bueno pues estamos hablando eso de generar contenidos para nuestros nuestros pacientes que podemos colgar en nuestras páginas web o incluso a nuestras organizaciones pues a través de las distintas páginas en las que hay de sobre aulas de pacientes paciente experto y demás es decir se trata de llevar nuestro conocimiento más allá de nuestros puestos de trabajo para que otros profesionales para que otros pacientes lleguen a ellos y bueno pues se puedan beneficiar de ellos no hablamos también de comunicación en un mundo en el que hay tantísimo ruido y que es tan difícil verdad llamar la atención y comunicar a lo mejor en algunos momentos determinadas cosas a otras personas pues tenemos que ser capaces de conocer los medios y cómo comunicarnos no y esto está muy ligado con toda la parte de la salud y en este caso hablo de la enfermería de utilizar herramientas específicas para ofrecer nuestros cuidados para ofrecer nuestros servicios sanitarios y para bueno pues conseguir trascender más allá también de nuestros espacios físicos en un momento como el de ahora verdad en el que casi no podemos hacer atención presencial pues qué pena que todavía la telesalud la tele enfermería no se haya desarrollado sí que es verdad que la COVID se está convirtiendo como un catalizador y estamos consiguiendo que la tele enfermería se esté desplegando pero bueno todavía no es de forma óptima está claro que si ya lo hubiéramos desplegado antes pues ahora estaríamos trabajando mucho mejor pero la tele enfermería no es lo que estamos haciendo ahora de sustituir las consultas presenciales por el teléfono al final se trata de ver en qué puntos del proceso de asistencial podemos apoyar a través de estas herramientas y ahí por ejemplo toda la parte de resolución de dudas de seguimiento de consulta e incluso pues de aumentar esos puntos de contacto con el paciente para evitar reingresos o para evitar que el paciente evolucione a peor y acaben un servicio de urgencias pues yo creo que esa parte es fundamental y tenemos que aprender esas competencias también que nos lleven a desarrollar o a desplegar nuestros servicios de enfermería porque al final se trata de conseguir ya no la salud o medicina de precisión verdad que es lo que hablamos siempre sino de conseguir una enfermería de precisión es decir se acabó el café para todos vamos a dar a cada persona lo que necesita en ese momento si tú eres un paciente de 15 años con un problema de salud por ejemplo una diabetes tipo 1 no tienes las mismas necesidades que puede tener una persona de 45 años incluso con una diabetes tipo 1 no porque tus necesidades son diferentes pues internet lo digital la salud digital y adquirir competencias digitales nos van a permitir ser muy precisos a la hora de enviar ese cuidado o ese contenido en el momento adecuado a la persona adecuada no yo creo que es hacia donde tenemos que ir y bueno hacia donde van todas estas herramientas se trata por tanto de despegar una visión innovadora es decir ser capaces de tener una visión y ver qué pasa qué está pasando en el ámbito de la salud y en el ámbito de la salud digital y esto significa por ejemplo que dejemos de ser silos de conocimiento no rompamos ya los silos de conocimiento y los silos de conocimiento es que en una misma organización por ejemplo no se sepa en una planta que se está haciendo la planta de al lado para mejorar un proceso de enfermería por ejemplo o en el hospital de al lado porque si nosotros fuéramos capaces de ver por ejemplo que en la planta del lado están innovando y están desarrollando un proyecto muy interesante pues simplemente cogiéndolo y adaptándolo a nuestro entorno pues tendríamos ese camino hecho no entonces esa visión innovadora se trata de bueno pues de romper esos silos y de adaptar ideas no al final no se trata de reinventar la rueda siempre y de desarrollar un proyecto nuevo sino pues nada un poco la base de la innovación coger ideas que ya funciona en otros sitios y adaptarlas a nuestro entorno y esto va muy ligado a una cosa que me gusta mucho que es la ética hacker y la ética hacker nos dice que ningún problema debería ser resuelto dos veces qué quiere decir esto que si tú tienes un problema o encuentras una solución a un determinado problema de salud o de o de cómo aplicar los cuidados a tus pacientes pues compártelo compártelo con otras personas porque así cuando otro profesional tenga tu mismo problema pues va a ir mucho más rápido porque va a encontrar tu solución y a lo mejor la mejora y a lo mejor contacta contigo y bueno pues entre todos ese conocimiento va generando no bueno pues al final se trata un poco de desarrollar todas esas competencias y como digo siempre pues necesitamos hackers enfermeras que usen esa mejor tecnología disponible porque no siempre la mejor tecnología es la tecnología más avanzada no siempre vamos a hablar de blockchain de big data de inteligencia artificial sino que a veces una simple hoja con un lápiz con una cuadrícula pues es una una gran forma de bueno de mejorar la salud no entonces pues era un poco eso carlos yo creo que me ha ajustado al tiempo o me ha ido un poquito yo creo que yo creo que más o menos bien la cuestión tampoco era estar aquí enrollándonos y también debatir un poco pero bueno creo que ha sido la grana que has tocado los temas fundamentales y claves un poquito de bueno de todo lo que es la adquisición de competencias digitales y nada ya empieza a ver preguntas comentarios tanto por un lado como por otro tanto por el chat como por la parte de preguntas si tenéis alguna duda algún comentario mejor en la zona de preguntas vale porque ahí me me apaño mejor para organizar no y como decías que no me ha dado tiempo o sea te escuchado porque vamos porque me habías pasado ya la presentación antes y la había visto y nos conocemos pero está todo el rato fijaros un poquito de lo que estábamos hablando que pues comentando difundiendo muchas muchas de vosotras estáis difundiendo a través de twitter que es un poco donde yo me manejo más seguramente también a través de otras redes sociales y de eso estamos hablando de difundir el conocimiento a través de los medios o de las redes que tenemos conectando a con otros profesionales y bueno pues hacemos alguna pregunta y después comentamos la sorpresa hay que darle un poquito de emoción y además hay tres cuestiones hay una muy específica y otras dos un poquito más generales hay una específica sobre el radar covid la aplicación en este caso de para el control de los contactos vale y dice que realmente sirve para algo rato y le pregunta a josé luís luengo días vale como herramienta de salud digital uff de esto se ha hablado mucho además y además se ha hablado últimamente en el chat del equipo salud play hace hace poquito cuéntanos si está en boca de todos al final hemos hablado en el chat en el podcast también lo hemos comentado mucho porque prácticamente todos los días en noticias y bueno pues se ha hablado ya y experiencias al respecto es cierto que la aplicación es útil y cuando se hizo el proyecto piedoto y estamos hablando en españa cuando se hizo en canarias pues funcionó bien y se aumentó en un porcentaje en un 8 un 10% la detección de casos problema es que para que esta aplicación tenga éxito en este caso tiene que ser adoptada por bueno por una gran parte de la población estamos hablando de que hablan de cifras de que mínimo debería adoptar la de 30 al 40 por ciento de la población para para que se para que tenga éxito y en este caso me remito a un a una entrada de josé ávila que ha publicado en su blog recientemente la justo la estaba buscando para compartir por el chat vale pues la voy a poner aquí en el chat compártela sí porque básicamente jose ávila lo que hace es analizar las distintas causas por las que realmente no ha funcionado y una de ellas es esta una de ellas es la baja tasa de de adherencia a la aplicación que realmente tampoco tenemos tampoco ha habido transparencia en cuanto al uso de en cuanto tampoco sabemos cuántas personas la están utilizando ni cuántos casos están detectando sí que es verdad que dicen que es un número bastante marginal también hay un problema de comunicación importante no se ha comunicado bien esta aplicación y bueno pues también ha sido ha sido motivo de que los grupos andebulos también pues la atacaran por el tema de la privacidad la confidencialidad el que no haya estado la en código abierto desde el principio y para que la gente los programadores pudieran acceder a las tripas de la aplicación y ver realmente qué datos se utilizaban ha sido otra de las causas en fin ha habido muchas causas y no podríamos hablar de una en concreto pero es una pena porque estamos hablando de que bueno realmente nosotros en otros países ha funcionado mira por ejemplo francia hace poco leí de una noticia de que como no había funcionado tampoco muy bien lo que han hecho ahora es vitaminar la aplicación y van a meter más cosas para ver si así consiguen enganchar a la gente bueno pues podría ser una de ellas no yo creo que la parte de la comunicación ha sido ha sido fundamental no para para que no haya habido esa yo creo que yo creo que nos pasa muchas veces también o sea bueno esto ya no es un entorno de las enfermeras no pero muchas veces y yo creo que a nosotros también nos lo han dicho muchas veces es que hacéis mucho y contáis poco y muchas veces nos centramos más en hacer en difundir más que en difundir no y al final lógicamente es importante hacer pues generar contenidos aportar valor pero claro si no difundes y no sabes difundirlo bien es complicado y bueno en ello estamos aprendiendo un poco lo que es la parte de la difusión y cómo llegar a cada persona hay muchas preguntas tú decías que no iba a haber preguntas hay unas cuentas yo me alegro porque muchas veces cuesta cuesta arrancar estas cosas porque cuesta palparlo es lo que decíamos antes que en la sala digital hasta que no la palpas y nos pasa mucho en el máster carlos mucha gente lo hace bueno pues porque nos conoce o porque conoce a otros compañeros que lo han hecho y se lo recomiendan pero hasta que no entran y ven los contenidos y luego el trabajo de fin de máster por ejemplo es que yo no sé de qué puedo hacer en mi trabajo de fin de máster y les pasamos todos los trabajos que están publicados de otros compañeros y dicen ah claro ahora sí porque esto que ha hecho este compañero lo puedo hacer yo en mi servicio con lo cual la sala digital tiene eso es magia y la magia pues cuesta verla la verdad y bueno en este caso pues cuesta más verla pero realmente las competencias digitales las tenemos que tenemos que entrar por ellas porque realmente es que nos van a ayudar en todos los años precisamente comentaban hay varias personas que han comentado un espectador anónimo y María Elena García García hablan un poco de cómo adquirir competencias digitales sin necesario adquirir un mentor tú un poco como lo ves yo después doy mi opinión pero da tu primero hombre es como todo aprendizaje al final tú puedes hacerlo por tu cuenta vas a tardar más tiempo en función de tus habilidades y en este caso si tuvieras competencias digitales para aprender en digital también son importantes pero la figura del mentor en este caso también es importante el poder aprender de otros que hayan recorrido ese camino y estén ya trabajando con distintas herramientas cada una en un ámbito hay gente que las quiere orientar al ámbito de la investigación pues conoce cuáles son esas herramientas que te ayudan a gestionar tus referencias bibliográficas esas redes científicas que te permiten ponerte en contacto con otros investigadores o que te permiten encontrar los artículos de tu interés y no otros porque es lo que hablábamos antes del ruido entonces yo creo que la figura del mentor es importante pero por supuesto se pueden aprender de forma autodidacta pero es como todo al final pues tienes que cargar a lo mejor más tiempo efectivamente yo creo que al final va un poco por ahí yo creo que si es verdad que en un primer momento es fundamental igual conectarse, suscribirse, seguir a una serie de personas que pueden ser referentes y una vez que ya has dado pasitos quizá ya igual para poder dar el salto al siguiente nivel te hace falta pues ya una formación más arreglada tipo curso igual en un primer momento después un experto, un máster que ya te dé la posibilidad de ir un poquito más allá pero en un primer momento yo creo que mira, yo te voy a escuchar algo muy bueno y muy interesante y es que claro, los que venimos de una generación que estamos entre ser, no somos nativos digitales pero tampoco somos, estamos justo ahí en el medio ¿cómo sería Chema? inmigrantes digitales inmigrantes digitales estamos justo ahí un poquito en torno a los 40 más o menos que bueno, pues que lo hemos vivido pero ya un poco de manera más tardía y comentaban que antes de existir YouTube pues igual no aprendías porque no tenías la posibilidad de adquirirse o llegar a ese conocimiento pero hoy en día el que no se forma es porque no quiere y además es así, es tal cual porque claro, después también comentaba por aquí por ejemplo a ver, no lo tengo lo he estado leyendo y no me acuerdo quién era estaban comentando que claro, que no te puedes fiar de todo lo que se publica que esa es otra es decir, hay que tener muy claro ya no de quién te puedes fiar ¿vale? porque todos podemos meter la parla sino verdaderamente hace esa lectura crítica a toda la información que se publica ¿verdad? sí, al final es trasladar esa confianza que teníamos en la fuente de siempre, de toda la vida al final aprendemos de gente en las que tenemos confianza pues se trata de identificar cuáles son esas fuentes de confianza de las que quieres aprender y eso es fundamental y hoy en día pues cada vez cuesta más discriminar pero cada vez tenemos herramientas mejores para llegar a esa información y al final cuando acabas encontrando contenidos unos te van llevando a otros eso también es interesante claro después más cositas que a ver qué hay por aquí que no me dejé comentaba por ejemplo en este caso bueno ya un tema ya específico ¿vale? y hablaba María del Pilar no vuelve el nombre completo porque en la acción del chat no me da la posibilidad de verlo pero la aclaro que ahora con la pandemia que no se puede hacer educación para la salud de manera grupal o de manera grupal física ¿vale? entonces ¿cómo podemos hacer grupos en este caso por ejemplo de sobrepeso y obesidad? ¿recomendaciones de páginas que consideréis importantes? ¿qué se puede hacer? por ejemplo ¿para hacer una consulta sanitaria grupal? yo no sé también depende no sé si las comunidades autónomas y los servicios de salud están integrando servicios de pues por ejemplo ciencia pues tipo Zoom como puede ser Zoom pues puede hacer publicidad o Microsoft Teams por decir otro nombre o Skype o el que sea vamos sí bueno iría un poco en esa línea bueno yo lo primero que me enteraría en este caso sería si mi servicio de salud tiene alguna herramienta ya preparada para bueno pues para hacer esto que plantea María del Pilar ¿no? esa educación para la salud grupal en el caso de que no lo tenga pues un poco en función de las necesidades porque sí que estamos hablando de que hay herramientas que como Zoom en este caso que te permiten hacer esas videollamadas grupales pero hay que tener en cuenta que son herramientas que bueno a nivel de ley de protección de datos pues nos pueden dar un poco de problemas porque los servidores no están en España porque no tienen la seguridad y la confidencialidad que se necesitan para este tipo de cosas pero bueno en función de para qué lo vayas a necesitar pues a lo mejor te puede valer una herramienta de este tipo ¿no? y son herramientas que en su caso son gratuitas la mayor parte de ellas que te permiten conectar de una forma muy sencilla con bueno creo que ya hasta con 100 personas a la vez y de forma de forma grupal ¿no? y por otro lado bueno pues lo que decías que hay que tener cuidado con qué información vamos a transmitir en estas herramientas porque bueno pues el tema de la información de salud es muy sensible pero más allá de todo esto y si lo vamos a utilizar por ejemplo para hacer educación para la salud pues yo creo que podrían ser unas herramientas excelentes con la ventaja de que además este tipo de herramientas nos permiten grabar nuestras sesiones y luego podemos difundirlas por ejemplo para la gente que no haya venido o para que puedan recordar la sesión yo creo que en ese sentido cada vez tenemos más herramientas ya justo precisamente Tania Tania Herrera de Ibudquan nos comenta que alunda también actualmente de uno de los expertos de salud digital dice que os aquí ya tiene un programa paciente activo ¿vale? que ya tiene a ver que se me ha ido creo que era a través de Zoom eso es que ya tiene ya está haciendo reuniones mediante Zoom es decir ya se está integrando para poder hacer reuniones y con la ventaja que dice en este caso Chema que al final toda esa información se puede guardar y siempre y cuando claro ya hay que tener ya andamos con el tema de de todo lo que es relativo a la protección de datos ¿vale? se pueda difundir esa información y tener acceso a posteriores ¿vale? vale o sea que yo creo que están poniendo las pilas que es un poco de lo que estamos hablando cada vez se están poniendo más las pilas en ese sentido vale bueno pues ya entrar por aquí otra pregunta relacionada con la educación para la SUS con lo cual yo creo que en este caso pues queda un poco más que más que respondida y comentar porque ahora he estado haciendo preguntas de cómo utilizar Canva por ejemplo para hacer infografías de varias preguntas relacionadas con la creación de contenidos digitales y lo he respondido a través de pregunta pero os lo voy a poner también por el chat porque dentro de la UNO tenemos un contenido la biblioteca está de acceso libre completamente en tanto el audio como el vídeo y ahí tenemos un montón de contenidos relacionados con la salud digital e incluso hay un apartado específico ¿vale? un tema un curso específico que en el cual se habla precisamente de de la creación de contenidos con Canva es verdad que cada 2x3 las herramientas van cambiando y se van modificando ¿verdad? y esto nos obliga a tener que estar actualizando cada 2x3 los videotutoriales pero vamos que son perfectamente accesibles vale bueno yo creo que una más y ya vamos a la sorpresa que ya tengo ganas de decirlo yo no sé tú Chema pero yo tengo ya por Twitter bastante ganas llevamos ya calentando el patio pues una semanita y hay ganas de contarlo yo creo un poco lo que están preguntando va un poco por ahí Nuria Nuria Argila ha puesto un más un más yo creo que era en este caso así que Nuria tiene una experiencia muy buena en todo el tema de telesalud teleenfermería ellos han hecho un proyecto súper interesante y y es verdad en este caso hablamos de mira cómo un Zoom o cómo un webinar puede conectar a dos profesionales en el desarrollo de de un proyecto entonces pues que hable con Nuria porque Nuria además es súper accesible y y te va a contar pues cómo lo han hecho ellos y qué proyectos han han desarrollado Nuria fichada para otro poco minar para que nos expliques todo todo el trabajo además dice que desde el 2018 vamos que hoy en día todo el mundo lo ve como algo evidente pero hace dos años bueno estamos en las sí a nivel de teleenfermería yo creo que es de los proyectos más interesantes que han hecho que han surgido aquí en España venga os pongo el si la verdad es que se lo han trabajado y se lo trabajan vamos os estoy poniendo por el chat el enlace a la biblioteca audiovisual de salud digital vale para que lo tengáis ahí a mano y podáis buscar rebuscar ver todos los vídeos y vais a acabar de chema como si veis todos los vídeos cansados o en presencia o en voz con los videotutoriales vale pero bueno bueno y nada yo creo que ahora ya viene un poco la sorpresa final vale y nada lo que voy a hacer es compartir pantalla y os lo enseño directamente os lo enseño os enseño la web porque esta web se ha lanzado hace creo que una hora y media más o menos con lo cual es todo muy 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 nuevo a ver un segundito ahí que no la líe aquí y casi casi bueno casi casi no lo estáis conociendo en exclusiva bueno pues esta es la sorpresa creo que se ve ¿verdad Chema? se ve perfecto Carlos bueno pues llevamos ya desde hace desde hace un año y medio dos años queriendo hacer un evento un evento que en su momento habíamos pensado hacerlo presencial pero difundirlo a través de streaming por supuesto y que ahora pues lógicamente se va a hacer solamente en formato en formato online y va a ser la Salus Play Conf la Salus Play Conf va a ser un evento que vamos a realizar todos los años a priori bueno vamos a ver un poquito cómo funciona el primero pero la idea es hacerlo todos los años en el cual vamos a tomar un poco el pulso de la mano en este caso de expertos y expertas en innovación salud formación y lo que queremos es comentar y hablar sobre y explicar las nuevas tendencias que se están produciendo de cara a la formación de los profesionales sanitarios tenemos claro que que ya había un cambio en marcha pero bueno la pandemia ha propiciado que todo vaya mucho más rápido y entonces bueno este evento lo vamos a realizar el 11 de noviembre a las 5 de la tarde vale 5 de la tarde he puesto GMT más 1 y pasa que era GMT más 2 pero el horario de invierno cambia sobre todo para todas las personas que estáis desde Latinoamérica tener esto un poco en cuenta ¿de acuerdo? y vais a poder realizar la inscripción de manera por supuesto gratuita a través de saludplay.com barra saludplay.com vale de todas maneras como estamos grabando la sesión de hoy mañana os mandaremos un correo electrónico con el enlace para que hagáis la inscripción vale pero lo tenéis aquí y aunque ahora enteramos un poco voy a poner el vídeo que nos ha quedado muy chulo ¿de acuerdo? gracias a Rubén Barrio en este caso por toda la edición del vídeo y vamos a por ello a ver qué os parece después lo comentáis ¿eh? Somos una de las profesiones más valoradas y comprometidas con la sociedad nos preparamos durante años para ofrecerte los mejores cuidados basados en la mejor evidencia científica nos dijeron que el 2020 era nuestro año lo que no nos dijeron es que iba a ser así que nuestra forma de trabajar iba a sufrir tantos cambios que nuestra capacidad para seguir aprendiendo iba a limitarse tanto que una pandemia nos iba a enseñar que nuestro sistema de formación no está preparado que más nos tiene que pasar para que entendamos que la transformación digital no va de tecnología sino de personas aprendiendo con tecnologías si hay algo que nos caracteriza a las enfermeras es nuestra enorme capacidad de adaptación al cambio nuestra forma de seguir mejorando los cuidados nuestra capacidad para continuar aprendiendo sabemos que el cambio es posible y si queremos seguir ofreciendo los mejores cuidados ha llegado el momento de transformar nuestra forma de aprender de llevar la formación al momento en el que surgen nuestras necesidades de descubrir nuevos retos y oportunidades que nos permitan cambiar el sistema un cambio que eleve nuestros cuidados al máximo nivel de excelencia para demostrar al mundo que su salud mejora cuando hay mejores enfermeras forma parte del cambio bueno bueno ahí lo tenemos en primicia como os decía este vídeo que lo hemos hecho con mucho con mucho cariño con mucho amor y nada es que os invitamos por supuesto a que participéis en el evento podéis trastear un poquito aquí en la propia página web ahora las ponemos también por el chat vale y vais a poder ver un poco la agenda de que vamos a hablar bueno pues va a haber mesas que van a estar compuestas por enfermeras otras en las cuales no va a haber ninguna enfermera y otras en las que va a haber un mix porque también nos parecía muy interesante compartir y conocer la visión no solamente una visión digamos propia verdad Chema sino también contar con visiones alternativas de lo que es la realidad del futuro de la formación en salud sí porque al final bueno se trata de eso de ver qué hay ahora mismo en el ámbito ya no sólo de la formación en salud sino de la formación en general conocer cuáles son esas tendencias conocer qué se está haciendo en otros ámbitos o incluso pues dentro de nuestro ámbito más cercano de la enfermería desde la parte de la universidad o desde la parte más profesional pues qué experiencias qué retos qué oportunidades y bueno pues qué proyectos están ahora mismo en esa punta de lanza de innovación en lo que es la formación se trata bueno pues de tomar ese pulso a la innovación en la formación y ver hacia dónde vamos además bueno contaremos haremos una pequeña bienvenida a las 5 después hay como 3 mesas 3 espacios reimaginando el futuro de la formación en salud nuevas formas de aprendizaje en salud experiencias innovación formativa y entre medias vamos a meter bueno un vídeo cortito de 5 o 6 testimonios depende un poquito la extensión vale para romper un poco entre mesas y por último haremos la entrega de premios la entrega de premios de qué bueno pues como sabéis somos algo un poco liantes y nos gusta gamificar todo lo que hacemos y vamos a desarrollar un concurso vale un concurso con el juego en realidad es un reto de conocimiento más que un concurso como tal y a través del de Series BIM que utilizamos en Salusplay en este caso una versión más cortita solamente 10 preguntas vamos a meter un montón de contenidos de diferentes áreas temáticas lo podéis ver aquí en la web y va a haber premio para el mejor clasificado segundo y tercero pero bueno son premios además potentes potentes en cuanto al contenido científico y en cuanto también a la valoración económica y por supuesto vais a poder participar cuando os escribáis os iremos explicando un poquito cómo se puede participar en cuanto a los contenidos pues en la primera mesa ¿tenemos enfermeras o no Chema? pues en la primera mesa creo que no que sí hay un bueno bueno sí está Felipe perdón está Felipe además Felipe abriendo en este caso la conferencia bueno pues hablando de la importancia de transformación a nivel profesional transformación en las organizaciones y bueno con ese título tan sugerente que es reset necesitamos hacer un reset en nuestro aprendizaje y bueno cambiar y reimaginar todo lo que estamos haciendo pues además Felipe tiene una visión porque estamos hablando que es colaborador del programa de aceleración de ideas del MIP o sea vamos que no es algo como habitual dentro de las enfermeras no hay pocos enfermeros emprendedores por ahí he visto a Blanca Fernández y 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 a Blanca Fernández creo que hay alguna compañera más pero bueno es un perfil interesante y después tenemos a Nerea Luis que Nerea Nerea ha participado además en Ciencia del Parlamento con la Azucena Santillán y me la presentó y bueno ella es doctora en este caso en inteligencia artificial y es ingeniera precisamente de inteligencia artificial en una empresa en la cual desarrollan chatbot ella nos contará un poco el futuro de los chatbots hemos estado hablando sobre ello y seguramente igual pues se puede hacer alguna colaboración en un futuro y yo creo que nos da una visión también completamente diferente estamos hablando de una ingeniera en un congreso de salud Sí, sí, sí totalmente totalmente y luego sobre todo cerramos también con Chelu ¿verdad? Chelu bueno aunque tiene un perfil más técnico ingeniero de telecomunicaciones pues tiene también una amplia experiencia primero porque su pareja también es profesional sanitario y bueno pues vive los dos mundos pero bueno él ha estado siempre en innovación está también llevando pues todo el laboratorio tecnológico del IEBS y la verdad es que bueno pues es un lujo contar con él porque nos va a hablar pues de ese aprendizaje líquido ¿no? de cómo cambia este aprendizaje conforme vamos evolucionando y de bueno de cuáles son esas tendencias a esa innovación y de hacia dónde vamos contar con chile es bueno con cualquiera de los tres es un lujazo y creo que lo podéis aprovechar no nos liamos mucho pero en la segunda mesa tenemos a un crack como es José Luis Gómez Urquíjata y va a hablar de TikTok yo que tengo a las niñas pequeñas que están ya con aunque no tienen móviles todavía haciendo TikTok sin móviles cuando vimos esto de cómo utilizar TikTok en ciencias de la salud como docencia en ciencias de la salud dije tenemos que hacer un TikTok y vamos a hacer la idea es que la jornada no solamente sea innovadora en cuanto al contenido sino también en cuanto a las formas y vamos a hacer algunas sorpresillas también gracias a la edición y al streaming de Toti Alcalá yo tengo mucho interés porque es que no me manejo nada he visto vídeos pero no conozco la aplicación y la red social por dentro así que tengo unas ganas tremendas y que me cuentas de Leticia bueno pues que te puedo contar de Leticia que es una crack en cuanto a toda la parte del uso de realidad aumentada realidad virtual en formación en simulación y que están desarrollando proyectos de innovación en formación de profesionales pero además que lo están haciendo muy bien porque están bueno pues tejiendo unas alianzas muy interesantes con toda la parte técnica y también pues están entrando en proyectos muy potentes a nivel europeo con lo cual pues bueno yo creo que ahora mismo Leticia es de las personas que más saben en el mundo y me voy a reirgar a decir en el mundo porque es así sobre sobre el uso de realidad aumentada en la formación en enfermería se te está pegando menos mal que es de Valladolid y no de Bilbao como un servidor se te está pegando ya un poco la exageración pero bueno verdaderamente en este caso no exagero no es exageración ni mucho menos y claro David Fernández pues bueno de qué nos va a hablar en este caso ya más de la formación virtual no sabemos si te hablemos más hacia entornos virtuales de aprendizaje porque me ha sido un poco sorpresa o más ya sobre la propia realidad virtual pero ahí desde la universidad en este caso Católica de Valencia está haciendo un trabajo también súper potente Carlos y además hay que contar no vamos a contarlo pero hay que contar que van a ser ponencias muy innovadoras es decir no va a ser la ponencia al uso a la que estamos acostumbrados que va a haber sorpresitas también en cuanto al nivel de ponencias así que ahí lo dejo no quiero hacer más spoiler nada más spoiler ya por último vamos a tener a Alfredo Corel que Alfredo bueno aquí igual por la foto además últimamente se prodiga mucho por la sexta noche y por otros programas es monólogo es decir no tiene una relación directa con la enfermería pero en realidad se lo tiene porque al final es vicerector de innovación docente en la universidad de Valladolid y está bueno pues tiene diferentes proyectos muy muy innovadores y en este caso no sé si va a hablar de las inmunopíldoras o por ahí va a ir un poquito o nos va a hacer algo diferente Alfredo bueno en la parte dentro de su trabajo como profesor y como docente toca bastante el tema enfermero también porque da clase en una optativa de enfermería está casado con un enfermero o sea que lo tiene todo y además es un gran divulgador y os vais a fijar si no le conocéis pues realmente deberíais porque es capaz de explicarte con cualquier cosa que se encuentre encima de la mesa pues cómo funcionan las vacunas cómo funciona la inmunidad y ahora bueno pues con todo el tema de la COVID-19 pues está explotando a nivel divulgador pero es que porque lo hace muy bien es así Sí, sí, sí el otro día cuando le vi en la sala esta noche explicando cómo hay que ponerse las mascarillas con dos ositos fue mundial la verdad es que comunica muy bien y después tenemos a Diana Jiménez Rodríguez que es profesora de la Universidad de Almería y Diana nos va a hablar sobre las videoconsultas simuladas en enfermería y esto mira lo hilamos un poco con lo que estábamos comentando anteriormente de la educación para la salud no es educación para la salud es más ya consulta propiamente pero están enseñando a los estudiantes cómo hacer una videoconsulta en este caso con simulación vamos Sí, porque además cuando hablamos de simulación y de teleconsulta ya no de simulación de teleconsulta propiamente dicha y hablábamos antes de competencias hay que adquirir una serie de competencias específicas pues a la hora de comunicar a la hora de trabajar y es un poco en lo que está trabajando ahora mismo Diana pero no solo eso sino que está enseñando a sus alumnos a través de cómo hacerte la enfermería y es una cosa súper interesante y que bueno no os va a dejar indiferentes Bueno, por último tenemos a Ana Sor que Ana va a hacer y nos va a comentar cómo va a gamificar todos a Luz One de hecho ya lo tenemos todo perfectamente desarrollado hicimos un grupo focal Ana tiene una historia muy particular que no sé si le da tiempo a contarla pero bueno ya se adelanto Ana es enfermera pero ella toda la vida ha sido gamer es decir que le gustaba jugar a videojuegos y entonces trabajando en Francia en una empresa precisamente de videojuegos como enfermera se metió en todo el mundo de la gamificación y ha montado su propia empresa otra enfermera emprendedora y la vas a hacer un trabajo brutal entonces nos va a contar cositas de lo que va a ser el futuro de San Juan que va a cambiar completamente y va a ir más hacia el juego hacia lo social también por supuesto hacia el conocimiento bueno yo creo que hemos contado mucho podéis trastear podéis revisar y podéis inscribirnos tranquilamente recuerda Carlos la página que nos estaban preguntando por el chat vale es que no he podido entrar al chat es que he visto por aquí que empezaba esto a 53 mensajes y 16 preguntas y no me ha dado tiempo vale pero es Salusplay voy a copiarlo copiarlo por favor y ponlo en el chat salusplay.com barra salusplayconf vale es la salusplayconf para que os podáis acceder y la inscripción es gratuita ya se han inscrito 29 personas en este ratito y bueno vamos a ver si conseguimos no sé Carlos pon una cifra pues no nos hemos puesto cifra con el reto Nightwing con el Lighting Challenge nos pusimos la cifra de formar 10.000 después de las 10.000 pasamos a las 15.000 y casi ya hemos llegado a las 20.000 entonces aquí no me atrevo no me atrevo a poner pero no sé bueno que se apunte mucha gente y al final es lo que hablábamos que consigamos que ese conocimiento pues sea compartido y que entre todos pues lleguemos a nuevos proyectos a nuevos aprendizajes y que al final se apotece también no solo ese conocimiento explícito sino el que hablábamos antes que es ese conocimiento tácito tan importante así que bueno apuntaros y participad en el reto de conocimiento que va a estar muy chulo también lo dicho hemos grabado toda la sesión de hoy mañana os mandaré un correo electrónico con el enlace de donde va a estar alojada la sesión y el webinar de hoy y además os mandaré también el enlace por si lo queréis difundir y demás por mi parte nada más no sé si quieres añadir Chema un último detallito alguna cosa pues nada me estaba respondiendo ahora en directo a Luz que preguntaba que el vídeo si lo podíamos compartir y le estaba diciendo que está en la en la página web de la conf no tenéis nada más abrir la página y por si queréis compartir también el vídeo que la verdad es que ha quedado bastante bastante chulo también así que nada que nos vemos nos vemos allí Carlos que ha sido un placer avanzar en competencias digitales y encima acabar con con el evento que yo creo que va a estar muy muy bien perfecto pues nada muchísimas gracias a todas y a todos os acabo de compartir el vídeo también por el por el chat vale y de todas maneras podéis coger el enlace como decía Chema de la para mí ha sido un lujazo Chema estar contigo yo creo que esto hay que hacer un monotemático en un futuro pues de podcast o de twitter o de ya veremos pero bueno hay un montón de compañeras por ahí como Nuria y Tania y bueno y otras compañeras que yo creo que puede ser muy interesante también estar con ellas y que nos cuenten un poco de su experiencia dentro del mundo digital nos vemos el día 11 y nada muchas gracias a todos y a todos por estar aquí y hasta la próxima gracias gracias gracias